Mensaje de Los Ángeles 11 de abril 2015 Por Ann Albers Los Ángeles Mis queridos amigos, que te quieren mucho. La mayoría de los que apenas puede comprender el amor que tenemos para ti en el cielo. Usted ha aprendido sobre el amor condicional, amor basado en el mérito, o ganar la aprobación, pero nuestro amor no tiene nada que ver con estas cosas. Te queremos porque sabemos que usted está en su ser más profundo y verdadero. Cuando piensas que has cometido un error, sabemos que usted tiene una oportunidad de crecimiento. Usted ha hecho una lección que llevó a un resultado no deseado y ahora usted puede crear de manera diferente. Cuando esté a menos de amar sabemos que eres frustrado porque todavía no sabe cómo ser amoroso en ciertas situaciones. Podemos ver sólo la verdad, queridos míos. Buscamos debajo de la superficie y ver la hermosa luz y la inocencia en vuestros corazones. Si se va a plantar una semilla, le diría a sí mismo, yo sólo veo la cáscara dura. Veo la semilla enterrada debajo de la tierra, o lo haría usted en lugar de la planta que la semilla y preveo que crecer en la flor o planta contenida dentro ella. La mayoría de ustedes dirán, sí, veo la cáscara. Veo la tierra. Pero también veo el hermoso florecimiento de esa flor que esta semilla se convertirá en. Me imagino que las verduras o frutas sabrosas que vendrá de la planta que esta semilla florece en. Me ven no sólo la pequeña realidad delante de mí, pero la gran y hermosa plenitud interior. Ahora usted entiende queridos, cómo nos vemos. Sabemos, sabemos que su luz, sabemos que el amor en sus corazones, sabemos lo que le diseñaron para florecer en las almas amorosas que son, mientras plantado en este planeta. Y así podemos hacer otra cosa que te quiero, te nutrir y sostener la visión de su realidad más amorosa. Imagina este amor queridos. Imagina que hay seres que nunca te critican, negar que el amor, hacer que usted gane el amor, pero sólo alentar, guía, y suavemente le dará sugerencias cuando se desvía de amor. Si usted podría recibir plenamente este amor, entonces usted puede dar a este amor a los demás, así, y su mundo sería de hecho convertirse en un paraíso en la tierra. Salud. Te queremos mucho. Los Ángeles Los Ángeles